J.M.J. Cerrajería de Mar del Plata y las que más códigos de llave tiene y por supuesto un excelente precio. Dicho esto, vamos ahora a compartir una nota con Marcelo Casuzelli de Servimar, lo fuimos a visitar esta semana, es realmente un amigo de Mercado Automotor, está trabajando muy pero muy bien, en especial con todo lo que son flotas, mantenimiento preventivo de empresas. Si usted tiene una empresa o trabaja en una empresa, no deje de tener en cuenta este taller para un excelente presupuesto. Y recorremos un poquito el taller que hoy está a pleno, ¿cómo andas Marcelo? Hola Darío, ¿qué tal? Encantado de recibirte. Bueno, digo, y estoy en lo correcto, están a pleno, están con mucho trabajo. Sí, por suerte, la convocatoria de la gente sigue siendo absoluta, siempre con los protocolos correspondientes, tanto para los empleados como para la gente que se acerca al taller y atendiendo vehículos esenciales por el momento solamente. Bien. Estás trabajando igualmente con mucho vehículo, digamos, de trabajo, estamos viendo que acá tenés 4 o 5 camionetas de reparto, también vehículos particulares chiquitos y camiones, es decir, cualquiera que hoy necesite un presupuesto lo puede conseguir en este taller. Sí, sí. Los presupuestos obviamente son sin cargo. Todo lo que es particulares se atiende cuando la disposición sanitaria así lo requiera. Por el momento nosotros estamos abocados solamente a las empresas que tienen autorización para circular, dada la circunstancia de estos DNU que día a día nos están acongojando todos, ¿no? Es una situación compleja, pero hoy nos estamos abocando solamente a las empresas esenciales. Bien. Igualmente hay muchas empresas que hoy tienen el permiso para transitar, es decir, con ellas estás trabajando muy, pero muy bien. Siempre se han dedicado a lo que es empresa y mantenimiento preventivo también. Bien. Sí. Todo lo que ves en el taller, sea lo chico o lo grande, son todos vehículos hoy de empresa. Bien. Si haces una recorrida vas a ver que hay de ambulancias, vehículos de obra sanitaria, de empresas de energía eléctrica, de sustancia alimenticia. Y la verdad que hoy no estamos dando abasto con eso, por eso el particular lo tenemos un poquito relegado. Siempre y cuando podamos atenderlo cuando las circunstancias así no lo permitan, ¿no? Bien. Bueno, el hecho de trabajar con empresa, digo, me parece que hace que ustedes sepan que el vehículo es indispensable. Es decir, si yo tengo un vehículo trabajando en la empresa, yo sé que mañana tiene que salir a repartir porque si no deja de generar ingresos. Y eso ustedes lo tienen muy claro. El vehículo ingresa y lo antes posible tiene que salir. Sí. Por lo general manejamos con turnos en todo lo que sea mantenimiento preventivo, pero siempre guardamos un espacio físico para el taller, para las eventuales emergencias. Bien. Hoy tenemos un camión ahora justamente que están poniendo en marcha, que está cargado y tiene sebo. Y rompió la caja de cambio, así que se consiguió una caja prestada para que el camión mañana pueda salir a trabajar y mientras se repara la caja de él. Esas eventuales contingencias son contempladas y siempre hay un lugar para los clientes. Bien. Me parece fantástico porque aquel empresario que nos esté viendo, que diga, bueno, che, necesito un mantenimiento preventivo porque tengo esta flota, porque quiero que me pase un presupuesto para estar siempre con los vehículos en condiciones. Lo puede hacer, pueden hablar directamente con vos, siempre hay alguien responsable. Sí, si no estoy yo, está mi papá. Cualquiera de los dos siempre estamos disponibles en el taller, asesorando a la gente y también insistiendo mucho en lo que es el mantenimiento preventivo porque nos ha tocado muchos casos, por ejemplo, de cambios de correas que se han cortado. Sí, en realidad, no porque hayan llegado al kilometraje, sino porque se han pasado en el tiempo, los materiales se empiezan a degradar y la gente piensa que porque no llegó al kilometraje no lo tiene que reemplazar y termina rompiendo el vehículo por tiempo y no por kilometraje. Bien. Ahora, ¿siempre sale más barato? Digo, a ver, está viendo el empresario y dice, no, pero yo cuando lo rompo lo llevo al taller y vos me estás hablando de un mantenimiento preventivo. Antes de romperlo, tráelo. Siempre sale más barato. Es preferible estar en el mantenimiento preventivo y no en el correctivo. No solo por la cuestión del costo del repuesto en sí, sino también por el tiempo operativo de la parada del vehículo en el taller. Y a lo que eso se refiere, muchas veces son vehículos donde, por ejemplo, ese camión del Cebo, que yo te digo, es un camión con volcadora, que tiene un guinche, donde es difícil reemplazarlo, no es que si ese camión se queda parado 3, 4 días, yo puedo ubicarlo o reemplazarlo con otro. Entonces, a eso me refiero yo, con el mantenimiento preventivo, donde uno puede programar la parada del taller y hace que después del camión no esté parado por un mantenimiento correctivo, ¿no? Sí, 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 porque cuando vos haces algo preventivo, sabés que si el auto ingresa hoy, vos ya sabés qué es lo que tenés que hacer y me podés decir, Darío, mañana a las 8 de la mañana te lo entrego. Y eso está bárbaro para la empresa. Eso es a lo que se apunta. Y prevenir una futura rotura que se vea a través de lo que llamamos un checklist, un chequeo mensual de lo que le hacemos a algunas empresas, ¿no? A veces con solo una observación de que el vehículo se acerca al taller y uno hace una inspección visual del vehículo, se ven un montón de cosas que en un futuro pueden ser perjudiciales, ¿no? Bien. Es que estás trabajando, bueno, con vehículos de todas las marcas. ¿Hay mucho Mercedes acá? Mercedes es nuestro fuerte, es lo que más hacemos, pero atendemos a todas las marcas. Bien, perfecto, me parece fantástico. Servimar, sí, vamos a recordar, ¿dónde estamos ubicados y una línea telefónica? Estamos en República Líbano, 686, esquina Ayacucho, y el teléfono fijo es 470-0527. Perfecto, están también en las redes, está Servimar MDQ para que usted lo busque en la página web. ¿Qué horario? Estamos de 8 a 5 de la tarde, corridos, de lunes a viernes. Perfecto, bárbaro. Marcelo, como siempre, mil gracias y que sigan trabajando así. Muchas gracias, saludos a toda la gente. Servimar, servicio especializado, servicio mecánico diésel, inyección electrónica, asesoramiento especializado en Mercedes-Benz, automóviles, utilitarios y pesados. Servimar, servicio especializado, consúltenos, mantenimiento preventivo para empresas. Servimar, República del Líbano, 686, teléfono 470-0527.